Bueno, vamos a hacer un flan de queso, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, vamos a batir unos huevitos Vamos a utilizar 6 huevos, ¿vale? Bueno, fijaros, para esta receta yo voy a utilizar tipo Zalef, ¿vale? Es una marca blanca, es 300, este es de 300, espera, sí, 300 gramos Que es un crema del que tú quieras, de azúcar Una 6 cucharadas de azúcar Yo no lo voy a remover Bueno, ya batimos los huevos, el azúcar y el queso Ahora, chicos, va a ser añadir leche calentita Yo estoy utilizando medio litro Para esta receta, ¿vale? Ya tenemos esto ya mezcladito Y ahora solo te queda rellenar las tartaletas ¿Vale? Ya estaría aquí Ya le pusimos el caramelo Y nada, yo siempre le pongo la cuchara para que no me lo quite No tiene más dificultad hacer un postre Bueno, ya los tenemos rellenos Ahora los vamos a meter en el horno Así que los voy a meter al horno, al baño María Que sería la fuente llena de agua, la del horno Y le metemos los vasos entre 45 y una hora Si son 170, te va a durar una hora Si son 180, pues 45 minutos Esto ya tendría que estar listo ¿Vale? Bueno, como veis está al baño María A 170, 180 Ya os dije, cada uno que elija Y aprovechando que estoy haciendo otro flan también Que estoy haciendo un flan de... Ahí para diciembre, para el 31 ¿Vale? Porque hay unos que les gusta de queso Y a otros les gusta de torrón Entonces hago los dos y así no hay lío Va al horno, igual Y es el mismo tiempo Aparte que te sale más barato hacerlo para toda la semana ¿Vale? Que esto siempre se come Pues nada Ahí los vamos a dejar Bueno, tenemos aquí el flan de queso Fijaros, a ver si se ve bien Nada está quemadito ¿Vale? Eso fue porque lo tuvimos, ya te digo 170 lo pongo yo Más o menos, aunque tarde un 10 minutos o así más Me da exactamente lo mismo Y son bastante grandes estos Vamos a ver si no nos rompen Cuidado, como os digo Es bastante grande el este Entonces, a ver si me sale bonito A ver Bueno, yo creo que ahora Ya salió ¿Vale? Y nada Fijaros que Froncito de queso Lo puedes hacer también En moldes más grandes Pero vale Así también te queda bien Si le quieres echar Algún adornito más Mirad que bonito, ¿eh? Bueno Lo vamos a abrir para Que lo veáis Más o menos como queda Y así lo probamos Es uno de mis preferidos Este A ver Riquísimo Mirad como queda por dentro Sin engaños, ¿eh? Nada de agujeritos Nada de cocción rápida ¿Vale? Está en su Puntito Tiene un saborcito a queso Dependiendo del queso Que le queráis poner Va a salir más fuerte Más dulce Eso ya depende Probar varios El que más os guste Hay gente Que le mezcla Inclusive queso azul Ya sé Raro Extraño Pero para gustos Yo lo tengo probado Y también queso De castilla No el curado de todo El que, bueno El queso así un poquito blandito También triturado O lo derriten con la leche Y le dan un sabor muy fuerte A este flan de queso Pero bueno Yo creo que este Para los niños Y para todos los en general Creo que es un buen flan ¿Vale? De queso Sin mucho más Bueno, pues nada Despedirme Feliz año a todos Y que lo paséis También como tengo pensado Pasarlo yo Con mi familia en casa ¿Vale? Pues nada Hasta mañana chicos ¡Adiós!